San Pablo, más tarde estamos en San Pablo Eso, rico, ay Y la palma, y la palma Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma Multiservicio, Miday, Barazo Trabajo Multiservicio, Miday Perro Mocho, Arturito Eso, rico, rico, rico Y la palma, y la palma, y la palma Y la palma se rima, y la palma se rima, y la palma, y la palma Y que suene, y que suene, y la palma, y la palma, y la palma, que suene, que suene, que suene A tu mamacita le voy a rogar Y a mi vecindito para mi mamá A tu mamacita le voy a rogar Y a mi vecindito para mi no más Mañana pasado yo me voy de aquí Pero en cargadito yo lo dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Pero en cargadito yo lo dejaré Ay amor, hoy me embriago Hoy voy a tomar mucha cerveza Salud, salud Otra vez Y tomando cerveza yo me emborraché Y a tu mamacita le entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y a tu mamacita le entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer A ver, ¿dónde están sus cervezas arriba? Arriba, arriba, arriba la chela Arriba, 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 arriba la chela 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 Feliz aniversario, ya vaya escucha Salta no, salta no, salta no Salta no, salta no, salta no Hoy me pido su tiempo para este amor Hoy me pido su tiempo para pensar Bésate si tus ojos me lo ve Que no me amas, que no me amas como ayer Que yo sé que ya nada será igual Que su tambor no me mostró Que la voy a pegar de querer Sé que ese amor ha llegado a su final Sé que nunca volverá Y que te voy a perder Punto final Este es un punto final No me acabes de verla Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás De verme y de mirarás Punto final Punto final Que ese es un punto final Punto final Este es un punto final No me tratas de encontrar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Que te olvidarás Punto final Punto final Quiero ver a mi detectivada como goza Y ahora ¡Selta el dos! 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 Punto final Sé que nunca volverás Así que te voy a perder Punto final Este es un punto final No me tratas de encontrar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Punto final Punto final Salud ¡Selta el dos! ¡Selta el dos! ¡Selta el dos! Punto final Este es un punto final No me tratas de encontrar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Que de mí te olvidarás Punto final ¡Ay, mía! Salud, salud Entonces ¿Cómo vamos a...? ¿Quién quiere ver a la gente con las manos arriba? ¡Arriba! ¿Y ahora cómo dice...? ¡Díjalo! ¡Selta el dos! ¡Selta el dos! ¡Selta el dos! ¡Selta el dos!